El hijo de Leti Calderón, sin tapujos lanzó inesperada propuesta a Marjorie de Sousa. Luciano compartió su pasión por el reggaetón y el perreo, destacando el sueño que tiene de algún día poder bailar con la actriz. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.